...de la provincia de Santa Fe. Por eso, en ese programa ustedes van a encontrar que hay cuatro ejes fundamentales que lo distinguen. Un eje que está dado por la cuestión fundamentalmente vinculada al Estado. El otro eje que está dado en la innovación y la cultura. El tercer eje que está dado por los derechos, el derecho a tener derechos. Y el cuarto eje que está pensado en lo económico territorial. Todos ellos están involucrando temas fundamentales que hacen a la vida, que hacen a la construcción de una sociedad. Y por lo tanto, creemos que todos son, por supuesto, perfectibles, pero los ejes fundamentales están dados por los valores. Y esto es lo que realmente para nosotros es fundamental porque creemos que a través de los valores nos permite ubicarnos permanentemente en este sentido de la lucha por la igualdad. La igualdad que es como un deseo que nunca se alcanza, pero que siempre se va logrando a través de la lucha, a través del debate, a través de la tarea legislativa, a través de las tareas decisivas ejecutivas, se van logrando espacios y se va logrando avanzar. Y creo que este es el sentido que nosotros le damos permanentemente a la tarea cotidiana de hacer, de desarrollar una cultura, de avanzar sobre nuestros valores, que son los que permiten transformar esta realidad. Por eso nosotros vemos que en estos temas, por ejemplo, el del Estado, nosotros creemos que tenemos que definir un nuevo Estado, un Estado que esté cerca de la gente, un Estado que le dé participación a los vecinos, un Estado que genere realmente nuevas políticas vinculadas a la inclusión social, a la integración de la sociedad, un Estado que piense verdaderamente en que es el articulador de todas las políticas y que le dé realmente en el diálogo con lo privado ese espacio necesario para poder construir en una economía y una sociedad en la cual estamos viviendo. Por eso ese Estado tiene que garantizar derechos y garantizarlo realmente a través de acciones concretas. Por eso creemos que todo lo que tiene que ver con ese Estado está demostrando que hay una necesidad de generar una mejor política para nuestra sociedad. Nosotros hablamos de un Estado que tiene que ser descentralizado, que tiene que ser regionalizado, que tiene que ser construido de abajo hacia arriba, un Estado que reconozca que las provincias son preexistentes a la Nación y que por lo tanto hay derechos constitucionales y hay necesidades de integración que verdaderamente son trascendentes, importantes para lograr avanzar como Estado. Por eso creemos que la justicia es uno de los temas fundamentales en los cuales tiene que trabajar un Estado. Hoy estamos cansados de hechos gravísimos que en cualquier sociedad normal estarían realmente preocupadas la sociedad entera. sin embargo vemos que hay un abuso de la impunidad, un uso de la impunidad que realmente cubre a todos los hechos aberrantes que vive en esta sociedad. Podríamos enumerar muchísimos, todos ellos plagados de hechos que terminan finalmente en la no justicia y por lo tanto terminan en la impunidad. Y la impunidad es el peor de los ejemplos, la peor de las situaciones que puede vivir una sociedad. Por eso la justicia y los derechos humanos son partes integrantes de una misma preocupación de un Estado que quiere realmente dar satisfacción a las necesidades de sus habitantes. El tema de la seguridad es un tema que tiene que preocuparse el Estado por la seguridad. Tiene que haber realmente confianza en que estamos protegidos. Seguramente tenemos que tener información de lo que ocurre en materia de seguridad en el país. Un Estado tiene que preocuparse por ello y tiene que generar realmente políticas activas que permitan dar seguridad a sus habitantes. Y esto tiene que ver con un mapa de delitos, tiene que ver con incorporar a todos los sectores que se dedican a la protección de la vida y a la protección de los seres humanos, un servicio de protección, a formar un mapa del delito en la Argentina para tener realmente una propuesta y una acción vinculada a frenar esta inseguridad que hoy estamos viviendo. Un Estado que tiene que pensar en las relaciones internacionales, que hay lugares que son realmente de privilegio que tiene hoy la República Argentina, como es, por ejemplo, pertenecer al Grupo de los 20. Y ese lugar, ese espacio, tiene que ser aprovechado plenamente por Argentina para nuclear a todos los países de América Latina que no están hoy representados en el Grupo de los 20, pero que puede muy bien la Argentina llevar la representatividad de todos ellos. Porque necesitamos realmente la integración de nuestros hermanos de Latinoamérica y fundamentalmente de Sudamérica, del UNASUR y fundamentalmente del MERCOSUR, de esta unión aduanera que a veces funciona y a veces no de acuerdo a la conveniencia de los sectores privados, pero es el Estado el que tiene que marcar el ritmo para que haya un acuerdo duradero y permanente a través de la constitución de estos bloques regionales. Y es el tema de la juventud. El del momento de mayor inquietud de la vida, o de inquietudes, esta juventud que vimos danzar, esta juventud que está allá arriba y que creemos que se merecen todo un reconocimiento de la sociedad para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a ser, para ayudarlos a que nos ayuden, para incorporarlos a nuestra vida real, para incorporarlos, no para culparlos, sino para protegerlos y promoverlos. Esta es la papel que tiene que jugar el Estado con su juventud. Protegerlos en la educación, protegerlos en la salud, protegerlos en la vida. Hoy hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan en la Argentina. No es un dato. Es un problema que hay que abordarlo ya. Y está la igualdad como una de las necesidades que tiene que llevar adelante el Estado y que tiene que garantizar el Estado. La igualdad de género, la igualdad ante todas las necesidades de la vida moderna, la igualdad de oportunidades. El Estado tiene que cambiar. El Estado tiene que estar cerca de la gente. El Estado tiene que promover los derechos. El Estado tiene que promover todo aquello que significa una igualdad de oportunidades. Ante una realidad que genera cada vez más desigualdad, tiene que ser el Estado el que está presente para generar esta mayor igualdad. El segundo tema que trata el programa tiene que ver con la innovación y con la cultura. Y con la cultura, nosotros necesitamos crear. Hay un viejo axioma del maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, que les enseñaba, porque él seguía a Simón Bolívar por Europa y le enseñó los hechos de la cultura, del renacimiento y verdaderamente fue uno de los grandes impulsores de este Simón Bolívar. Y Simón Rodríguez decía un apotecma que todavía tiene vigencia a pesar de que tiene más de 200 años. O creamos o erramos. Y en materia de innovación debemos crear. Nosotros proponemos una ley federal de la cultura, porque creemos que realmente tiene que haber una defensa de todos nuestros valores culturales. En Santa Fe estamos recorriendo todos los caminos perdidos de la provincia para recuperar los valores culturales. La sinagoga de Monigotes, la iglesia de Reconquista, los teatros culturales de las sociedades italianas, de las sociedades españolas. En fin, todas las expresiones que realmente son de nuestra cultura. Pero es no para volver al pasado, sino para saber que en ese pasado están nuestras raíces. Y hay que pensar el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y por eso realmente creemos que la innovación y la cultura es parte de uno de los derechos fundamentales que tenemos los que habitamos en esta querida República Argentina. El tema de la educación también forma parte de nuestra preocupación y ustedes lo verán en el programa. Una educación que, como bien decía Onésimo Leguizamón cuando presentó la ley 1420, una educación que nos enseñe a leer y nos enseñe a pensar. Porque allí también está el futuro de nuestra sociedad. Por supuesto, con un bienestar docente. Porque en esa relación docente-alumno necesitamos que el docente esté bien pago, tenga seguridad y pueda estar protegido. La ciencia y la tecnología dentro de estos valores son fundamentales para el mundo que estamos y para el mundo que se viene. Y realmente tenemos que profundizar todo lo que signifique generar nuevas ideas, incorporar nuevas propuestas y superar la realidad que hoy tenemos. El tercer eje es el de los derechos a tener derechos. No es un trabalenguas, sino que es aprender de lo que nos dice la Constitución, de todo aquello con lo cual tenemos derechos. Y por supuesto que en esta tarea tenemos que pensar en los niños, tenemos que pensar en los derechos a la niñez. Que los niños no tienen que trabajar, los niños se socializan jugando y por lo tanto hay que prohibir el trabajo infantil. También tenemos que dar el derecho a los trabajadores de poder agremiarse, como dice el artículo 87 de la Organización Internacional del Trabajo. También creemos que la salud es un derecho y están los mecanismos necesarios para avanzar sobre el derecho a la salud. Hay conocimientos, hay propuestas, hay resultados. Hay que aprovechar de ellos para poder construir un sistema único de salud que permita realmente llevar a todos los habitantes la salud que se merecen. Y también es el derecho a la jubilación y a cobrar un ingreso que le permita vivir con dignidad. La Constitución iguala el sentido de la jubilación al sentido del salario y por lo tanto es justo que los jubilados perciban el 82% móvil como lo hacen en Santa Fe. El derecho a la vivienda. En Argentina faltan 3 millones de viviendas. En estas recorridas que hacemos por el país vemos con mucha preocupación de cómo la gente usurpa terrenos en todos lados. Ya no son denunciados porque no son noticias, pero verdaderamente en todas las grandes ciudades y en las ciudades medianas hay usurpación de terrenos de la gente que quiere un pedacito de terreno para levantar su casa. En una Argentina tan grande, tan extensa, que los habitantes no tengan derecho a tener un pedacito de tierra para poder tener su familia, para poder tener un techo, un hogar, creo que realmente es una de las grandes inequidades de nuestra sociedad. Y más aún cuando se la reprime como ya hemos visto en varias provincias argentinas. Y después planteamos en lo económico y en lo territorial un sistema productivo que piense en la industrialización del país, que no se piense solamente en la reprimarización del país, sino que esos productos primarios, esos que muchas veces exportamos como commodities, los tengamos como base de industrialización del país, de tener productos que agreguen valor y que agreguen mano de obra, que agreguen trabajo. Muchos dicen, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? El dinero tiene que, el dinero está, el dinero tenemos que tratar de frenar esta sangría del país que mes a mes se van 2.000 millones de dólares al exterior. Tenemos que buscar formas para retener parte o gran parte o todo lo que podamos de este dinero para que se invierta en el país, para que haya producción en el país, para que se genere trabajo, para que haya realmente creación de valor y esto sería un elemento importantísimo. También nosotros pensamos en un Consejo Económico Agropecuario Empleado porque los temas del campo, los temas rurales ya no son excluyentes del campo. cuando hablamos de los problemas del campo tenemos que hablar de los problemas de la ruralidad porque hoy la diversidad económica que genera precisamente esta producción primaria es tan importante que penetra en toda la sociedad. Ciudades que antes eran solamente urbanas y nada rural demostraron en ocasión de la 125 que no era así sino que toda la sociedad estaba involucrada en el problema de no entender lo que pasaba en el campo. Entonces ese concepto de la ruralidad ha permitido incorporar conocimiento, incorporar valor en el conocimiento y por supuesto incorporar producción. Por eso nosotros creemos que hay problemas muy serios en el país sobre todo con la economía problemas muy serios que tienen que ver con un INDEC cuyos datos no le cree nadie con una inflación que verdaderamente es insostenible al lado de la inflación de los países vecinos los propios países del Mercosur con economías por lo tanto diferentes pero nosotros tenemos que pensar que estos problemas tienen solución y se puede solucionar si hay una política activa de desinflación no de shock sino progresiva que permita en no menos de 3 años llevar a un dígito. Y después están los problemas de infraestructura hay problemas muy serios en el país vinculados sobre todo a la cuestión energética no hay un plan de recuperación de una plantilla que verdaderamente renueve la posibilidad energética del país este realmente es un gran déficit que en la medida que se industrializa el país como nosotros estamos planteando se va a ver cómo la falta de energía va a ser uno de los frenos para el mismo por lo tanto esto es pensar también en la producción de energía que necesita nuestro país como necesita vía de comunicación como necesita ferrocarriles como necesita mejores puertos de manera que nosotros estamos viendo y ustedes lo verán en el programa que es necesario salir del blanco negro que nos propone el gobierno la crisis de Argentina es una crisis eminentemente política y esa política se manifiesta en el no diálogo se manifiesta en la concentración de la decisión del poder pensando que se sabe todo lo que pasa en el interior cuando en realidad no se conoce el interior no se conoce donde está lo productivo y lo social no se conoce no se conoce y nosotros creemos que es necesario imprescindible pensar en el federalismo pensar en las provincias pensar en las regiones creer que realmente a partir de lo que ocurre en las regiones se puede construir un mapa económico social diferente en el cual le demos importancia a la gente que pongamos en primer lugar la importancia de los niños que se mueren sin atención médica en la Argentina muchas veces tenemos más datos de cuándo cuesta la soja o cuánto pagan por el kilo de carne pero nunca ustedes van a escuchar en los mensajes oficiales una preocupación por lo social siempre es un mensaje economicista por eso nosotros queremos como en otras oportunidades que hemos presentado el programa queremos que la gente lo guarde que lo proteja para que en el momento donde tengamos que rendir cuentas sepamos cuánto de ese programa hemos cumplido y por lo tanto para nosotros es una obligación llevar adelante este programa para cumplirlo por eso ustedes van a ver el programa y tienen que decirle a la gente guarden el programa queremos queremos recuperar la confianza de la gente con la política queremos recuperar la confianza de la gente con una propuesta con un equipo de trabajo en el cual participó mucha gente en el cual participó participaron gente de distintos colores políticos pero con una sola convicción que es enderezar la Argentina darle mayor equilibrio a la Argentina pensar que hay realidades regionales que hay que atenderlas de lo contrario vamos a tener como objetivo que tarde o temprano vamos a venir a vivir todos al Gran Buenos Aires yo creo que el destino de la Argentina es otro el destino de la Argentina es desarrollar armónicamente este país con más equilibrio con más sociedad con menos confrontación con más derechos con más diálogo con menos monólogos pensando que realmente es posible construir en celeste y blanco por eso realmente nosotros les agradecemos plenamente la presencia de todos ustedes aquí y les decimos vamos a construir esa Argentina tenemos fuerza para hacerlo tenemos equipo para hacerlo no nos conformamos nosotros con ser Argentina un país que tiene menos posibilidades que los países que los vecinos ni que Uruguay ni que Brasil ni que Chile ni que Paraguay queremos nosotros construir una Argentina en celeste y blanco una Argentina con derechos y aquí está el programa vamos a defenderla vamos a trabajar por esos derechos vamos a construir esa Argentina que nos merecemos todos los argentinos muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por estar todos aquí y a volver a cada uno de nuestros pueblos para confirmar que hay una necesidad y que hay una voluntad de construir esa Argentina para todos muchísimas gracias convocamos a los candidatos del Frente Amplio Progresista de todo el país para que nos acompañen en el escenario para que acompañen a Ernest Diner en el escenario adelante por favor Norma Morandini Margarita Stolbisser Francisco Morea Claudio Lozano Roy Cortina adelante los candidatos por favor invitamos a todos los candidatos a diputados y senadores del FAP a subir al escenario para este cierre y vamos a invitar para cerrar este acto extraordinario a subir al escenario a Jairo y nos vamos a poner de pie todos para entonar juntos el himno nacional argentino los chicos también van a participar de este himno que vamos a cantar entre todos junto a Jairo y los candidatos del Frente Amplio Progresista deiseos con la Jairo de la comments de la Comunitaria de la Comunitaria ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos por haber participado de esta presentación. Les contamos que a la salida les será entregado un CV para que difundan esta propuesta, la del Frente Anglo-Progresista para gobernar la Argentina. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!